TV Red con el gentil auspicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra región. Comenzaremos con la capital de Última Esperanza, Puerto Natales, que despertará con nubosidad parcial durante la mañana con algo de neblina variando nublado hacia la tarde, con algunos tubascos débiles, con una temperatura mínima que alcanzará los menos 3 grados y una máxima de 5. Para el Parque Nacional, Torres del Paine tendrá nubosidad parcial al comienzo del día, variando despajado hacia la tarde, con una temperatura mínima de menos 2 grados y una máxima de 4. Para nuestros amigos de la ciudad de Porvenir, estará nublado tanto en la mañana como en la tarde, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 6. Visite nuestro showroom de Rica Sur Darko Center y podrá ver la variedad de cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Rica Sur. Continuamos revisando el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas, que estará nublado durante el transcurso del día con algo de chubascos hacia la tarde, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 7. Puerto Williams estará cubierto y con llovizna durante la mañana, variando a nubosidad parcial para la tarde, con una temperatura mínima que alcanzará los menos 2 grados. Para nuestra península antártica chilena, el día de mañana estará nublado con chubascos de nieve en la mañana, variando a nubosidad parcial durante la tarde, con una temperatura mínima de menos 3 grados y una máxima que alcanzará los menos 1. La farmacia de turno para el día de hoy es Ahumada, ubicada en Avenida España, 01405. El Santo Alpera mañana nos recuerda a Domitila. Un saludo muy especial para todas ellas. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Presentaron El Tiempo ¡Suscríbete al canal!